Alquimia, con Virginia Blanés. Hola, bienvenido un día más a este espacio Alquimia. El otro día leí una frase de Naguif Mafouz, que fue un premio Nobel de literatura egipcio, que me fascinó. Bueno, la frase dice, tu hogar no es donde naciste, el hogar es donde todos tus intentos de escapar cesan. Y me pareció la mejor definición que he leído o escuchado jamás de la palabra hogar. Todos nosotros necesitamos sentir que tenemos un hogar, necesitamos encontrarlo o construirlo. Y todos nosotros deberíamos de tener claro que el hogar no tiene que ver con los vínculos de sangre o con la familia. Ni mucho menos tiene que ver con el pasado o con el lugar, la sociedad, las creencias y las herencias desde las que partimos. Pero también cada uno de nosotros debería de prestar atención honestamente a desde dónde estamos buscando el hogar. A las inercias que a menudo nos llevan a quedarnos atrapados en una búsqueda o en una huida. O a las inercias que nos pueden llevar a acomodarnos y a permanecer desde la pereza o desde el miedo en un lugar que no nos corresponde. Para mí el hogar es ese refugio en el que puedo descansar, en el que puedo recordar que estoy a salvo, en el que puedo sentir el abrazo de mi corazón y en el que puedo compartir desde la igualdad sin tener que vivenciar ni malas energías, ni malos tonos, ni chantajes, ni manipulaciones, ni expectativas, ni por mi parte, ni por parte de los que comparten ese espacio. Para mí el hogar está en mí y donde yo esté podré encontrar mi hogar. Si la resonancia se convierte en disonancia es que ahí ya no tengo nada que experimentar, ya no hay nada para mí. Te comparto esta frase y todo lo que estoy comentando porque creo que prestamos menos atención de la que debemos a dónde nos quedamos y para qué nos quedamos ahí y desde dónde nos quedamos ahí. Nuestra travesía por esta vida no es más que un juego laberíntico que nos invita a dar un pasito más en el retorno al hogar que es el uno. Pero eso no implica que mientras estemos aquí no podamos descansar sintiendo conscientemente que sí tenemos un hogar. Por eso hoy te invito a que reflexiones, como siempre, a que te preguntes si vas con una mochila cargada, huyendo, sin darte cuenta de que lo que te impide crear, encontrar y descansar en tu hogar es lo que cargas en tu mochila y no los ambientes, los lugares o las personas. Te invito a que te dejes caer hacia adentro, hacia arriba, hasta encontrar el abrazo de tu corazón, hasta encontrar la salenidad que te recuerde, que no hay ningún otro lugar, que no hay ningún paso más que dar a no ser que te acerque a ti. Que tengas un maravilloso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!